¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video al canal El día de hoy les traigo la continuación de un video que subí así ya algún tiempo Ya que lo subí como proyecto para ver si les gustaba ver su respuesta Ver que me decían acerca de... Recibí muchas retroalimentaciones de ese video Y que bueno, ese era el plan de ese video Ese era el chiste que yo les diera mi opinión Mi forma en la que yo lo haría Pero que también los que saben, los que conocen Me dejaran ahí sus respuestas Y que bueno, porque eso alimenta a todos los comentarios De los demás personas que tienen alguna duda acerca del mismo ¿De qué les estoy hablando? Del video de ensamblando una PC con 10 mil pesos Muy buen video, le fue bien, les gustó mucho Y muchos, muchos comentarios De hace una computadora de entre 15 y 20 mil pesos Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Yo les dije si ese video era bien recibido Lo podíamos hacer una especie de serie En la cual ir subiendo un poco el presupuesto Y ir viendo hasta dónde Hasta dónde podíamos ir comprando con componentes Con un presupuesto determinado Ya vieron la más barata La más baratita del mercado La computadora con 10 mil pesos Ahorita vamos a brincar un escaloncito más Un escaloncito más que no es mucho realmente Pero nos sirve para implementar básicamente Una tarjeta gráfica ya dedicada Ya una tarjeta gráfica para videojuegos Y pues no hablemos más Vámonos al escritorio para que vean nuevamente el mismo concepto Un poquito más ágil Porque ahora sí, ya como que ya vi cómo acomodar Al fin y al cabo muchas cosas se repiten Entonces vámonos al escritorio y continuamos Pues listo, ya estamos por acá Y vamos a proceder con los ensambles Cabe mencionar en el caso de AMD Conservamos la mayoría de componentes Ya que es el procesador de entrada Y el procesador que les da Para sacarle mucho más provecho Ya en conjunto con una gráfica Y el procesador que quería meter En vez de ese que era un Bueno, ya cuando hablamos de Intel Vemos eso, pero era un Ryzen con terminación X Sin procesador gráficos para usar la gráfica No hay disponibles Ese es un problema del cual nos vamos a topar mucho Ahorita que estoy grabando este video Si quisiera armarla en este momento Las gráficas principalmente No están disponibles o están a precios muy elevados Entonces, aquí vamos a tener un poco de variación de precios Y no vamos a poder hacer el cálculo exacto como tal Pero nuevamente mi recomendación Si estás intentando armar una computadora El día de hoy con un presupuesto de alrededor de 15 mil, 17 mil pesos más o menos Esta es mi recomendación Checa precios Checa otras tiendas Hay un caso muy especial en este De este ensamble De en cuestión al gabinete Que ahorita lo vamos a ver Que reitero Siempre buscar el mejor precio Independientemente de la tienda Independientemente de si es Porque conoces a un vendedor o no Entonces tú checa precios en todos lados Y en donde te den el mejor precio para ti Ahí adquiere tus productos Claro, siempre y cuando las tiendas sean verificadas Y tengan un respaldo Vaya, que les garantice el funcionamiento Y su correcta entrega de tus productos Empezamos I3 Procesador I3 Ahora sí de décima generación Ya nos subimos un poquito más arriba con el presupuesto Entonces podemos brincar a la siguiente generación de I3 10100F Sin procesador gráfico Por lo cual recuerden Tarjeta gráfica requerida de ley Placa base Brincamos también un poquito más arriba Brincamos a una placa base Que le puedes sacar más jugo Tanto a tu I3 Como pensar ya en una ampliación en un futuro Te da muy buen rendimiento Por el precio Está muy bien Claro, hay mejores Pero es una muy buena Para sacarle muy buen provecho A la serie de Intel I3 I5 Perfectamente En este caso Gráfica requerida de ley Encontré estas en Mercado Libre Pero están elevadas su precio Para mi gusto Sería cuestión de buscar en otras tiendas Buscar más opciones Pero las dos opciones que tenemos el día de hoy Sería una RX 5500 XT de AMD O aquí ya tenemos dos opciones O una GTX 1650 En este caso es la Super de GeForce de NVIDIA Tenemos estas dos gráficas Las dos son muy buenas para el segmento Las dos son las gráficas como de entrada Para jugar un poco de todo Entonces Con esa combinación Tienen para empezar En casi todos los juegos O la mayoría de los juegos Con una calidad media Una calidad baja Pero suficiente Seguimos Lo siguiente Regresamos al utilizado En el video anterior En el caso del disco duro Disco duro de 1TB Aquí ya podemos pensar En meter un estado sólido Pero nuestro presupuesto se elevaría Entonces ahí sería cuestión De poner la balanza Cuanto es tu presupuesto Exacto Y ver si ok Puedo sacrificar 1TB Y meter 250 de SSD Ya depende también de ti Son opciones Yo me voy a la segura 1TB de disco duro Para todos los juegos Aunque no te corran Lo más rápido posible Nos vamos ya por 16GB de RAM Ya empezamos con un poco más De juegos más potentes Para los cuales vamos a requerir 16GB de RAM Suficientes Para prácticamente cualquier juego De hoy en día Fuente de poder Podemos irnos por una de 400W Nuevamente Pero decidí tirar ahorita Por una de 500W Para Volvemos a lo que les decía anteriormente Ir un poquito sobrados Ir un poquito sobrados De potencia Y pensar En una actualización En un futuro Así es que Ahí está Cerramos con Un gabinete En este caso Aquí Un caso muy especial Este gabinete Lo escogí especialmente Porque encontré Este mismo en Amazon Y ahorita van a ver La diferencia Gabinete gamer Recordemos lo que les dije En el primer capítulo De esta serie En el primer video De este tipo El gabinete gamer Es lo de menos Ocupan un gabinete En donde quepan Sus componentes Independientemente Que no tenga RGB Independientemente Que no tenga Puro cristal Váyanse por El que se adapte Más a su presupuesto Y que les guste Al final de cuentas Eso sería Por el lado De Intel En Mercado Libre Del cual Aquí les va Dando un presupuesto A las gráficas De 7000 6500 7000 pesos Esta computadora Nos va a cerrar En aproximadamente 16717 Casi 17000 pesos La de Intel En el caso De Mercado Libre Ahora Hay lugares En donde pueden Reducir precios Por eso la ensamble así Porque simplemente En este gabinete Pueden reducir bastante Si quieren ir justos Bajemos la fuente De poder a 400 Y van a reducir Un poquito más Entonces Ahí es donde Hay que jugar En donde yo les doy Las opciones Y ustedes Al final de cuentas Toman la decisión De que es más importante Para ustedes Vamos con Amazon Ahora Aquí tenemos Ryzen 3 En Amazon El mismo El 10100F Tenemos Nuevamente Una H410 Pero ahora En el caso De esta Es una Ah es la misma Una gigabyte H410 Cierto Tenemos La gráfica Nuevamente Aquí La 5500XT Y La 1650 Nuevamente Pero como podemos Verlos No hay Ahorita Las que hay Están exageradamente Caras Entonces Si estás pensando En hacer un ensamble De este presupuesto Lo que te recomiendo Yo es que estés Navegando En todas las tiendas Todos los días Buscando Que estén disponibles Estas gráficas A un muy buen precio Porque no son gráficas Tan caras Pero como ahorita No hay existencia Por COVID Por pandemia Por stocks limitados En las tiendas Entonces los precios De las que hay disponibles Se elevan muchísimo Entonces por ahí Yo te recomendaría eso Ahorita Es un momento difícil Para ensamblar computadoras Pero Si te urge Estate al tiro En todas las tiendas Cuando estén disponibles A un buen precio Porque ahorita Están muy caras Las pocas que hay O no hay Seguimos Disco duro de 1TB Igual que el anterior 16 GB de RAM Igual que el anterior Fuente de poder 500W Nuevamente Podemos bajar En este caso No bajé Porque no hay disponibles Tenemos el mismo problema Que con las gráficas No hay mucho stock De componentes electrónicos Entonces Si quieres bajar Si encuentras una De 400 430 450W Está perfecto Siempre y cuando Te reduzcas tu presupuesto Un poquito más Si está al mismo precio Quédate con la de 580 Plus bronce Por seguridad Ya saben Aquí tenemos El gabinete De mercado libre En una diferencia De 300 pesos Aproximadamente De diferencia Por comprarlo En mercado libre O por comprarlo En Amazon Recordemos Las recomendaciones Que les he hecho Durante todos estos videos Chequen precios En todos lados Compren en diferentes Si esto es tu ensamble Por ejemplo Si ves que el ensamble Que quieres Es este De mercado libre Con Intel Ok El gabinete No lo compres aquí Cómpralo en mercado libre Cómpralo en Amazon Es más barato 300 pesos Ya es el envío De todo A lo mejor Entonces Eso es Lo que Parte de lo que Les quiero dar a entender Con estos videos Aparte de mi recomendación De un ensamble Hay que ver Las diferentes tiendas Los diferentes precios Y siempre 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 Ver El que más Les convenga A ustedes Ok Continuamos Mercado libre Con AMD Ryzen 3 3200G Nos quedamos con el mismo Está en un muy buen precio Rinde muy bien Y acompañado De una Una gráfica Que Que mejor Ahora Este procesador Yo lo metería Un 3300X Pero No están disponibles No hay Entonces Ese es el problema El 3300X Te da un poquito Más de rendimiento Sacrificando El procesamiento Gráfico Pero Recordemos Que este tipo De ensambles Ya lo vas a complementar Si o si Con una tarjeta gráfica Dedicada Entonces Es eso Y ya sería La siguiente Brincar a un Ryzen 5 Pero Ahí si ya Nuestro presupuesto Se eleva bastante Entonces Ahorita nos quedamos Aquí Ryzen 3 3200G En compañía De una B450 Chipset Del B450 Gama media Nuevamente El mismo caso Que Intel Ya tenemos Una placa base Para sacarle Un poquito Más de jugo A procesador Tarjeta gráfica Inclusive Pensar en una Posible actualización En un futuro Ahí Ahí está Es buen Buen chipset Hay mejores Claro Pero Tenemos un chipset Balanceado Por el precio Que tenemos ahorita Gráficas Las mismas dos Vamos a jugar Con las mismas dos RX 5500 O GTX 1650 Dependiendo De las que Encontremos En el mercado A un buen precio Aquí tenemos Una 1650 Super En 6000 Buscándole Pueden conseguir Unas 1650 Ti O una 1650 Secas A un presupuesto Mucho mejor Entonces Estar al pendiente La recomendación De este video Es si estás interesado En armar este tipo De ensambles Ya Está al pendiente De todas las tiendas Para ver Donde encuentras El mejor precio En las gráficas Porque ya Entramos en el mercado Que tiene problemas Ahorita La distribución De tarjetas gráficas Está sobrevendido No hay stock Y las que hay Están muy caras Entonces Estar al pendiente Y que no te vean La cara Disco duro Igual Que anteriormente Disco duro De 1TB Memoria RAM De 16GB Fuente de poder De 500W Y el gabinete El mismo Que vimos Que podemos ahorrar Un poquito En Amazon Si usamos Este mismo gabinete O buscar uno Más barato Claro que hay Más baratos Menos llamativos Pero los hay Este ensamble Nos da Un precio De 16,683 pesos Mexicanos Al día de hoy Aproximadamente Con las gráficas Que les digo Dándoles un rango De precios De 6,500 A cada gráfica Podemos conseguirlas Incluso un poquito Más barato Dándole una buena Buscada Y con un poco De paciencia Ahora Este mismo ensamble Pero en Amazon Lo tenemos En nada más Y nada menos Que Ryzen 3 El mismo 2,500 Aquí se los pongo Todos para que vean El precio exacto De cada componente En cada una De las tiendas Porque los componentes Son los mismos Pero los precios Varían Entonces ahí Pueden Pueden ir jugando Ustedes Con las compras En las tiendas Que más les convenga Aquí encontramos Una Asus Una B450 Igual que la otra Pero acá es de Asus Ahí era de Gigabyte También muy buena Y en un precio Bastante Bastante Considerable Tarjetas gráficas Las mismas dos No hay disponible Ni una de las dos En Amazon Las que hay Están exageradamente Caras Que no tiene sentido Pero Ahí las tenemos Las dos Posibles Tarjetas gráficas Para este ensamble Disco duro de 1TB 16 GB de RAM Puente de poder 500W Y el mismo gabinete Que vimos anteriormente En aquí 914 pesos Allá 1200 y cacho Entonces En resumen Después de estos Este Este Esta parte Después de eso Que les enseñé En las dos tiendas Yo ahí saqué Más o menos Las cuentas Aproximadas Dándoles un precio Un valor A las tarjetas gráficas De 6500 Ahí Encontré Una 1650 Super En 6000 Y una RX 500 5500 En 7200 Se supone Que son más baratas En este caso Están muy caras Puedes conseguir Una RX Mucho más económica Cuando esté En stock Ahorita no hay Y la 1650 Igual Puedes conseguir Una en un Muy buen precio Entonces La recomendación Ahí está Les digo Yo les di un precio De 6500 Promedio a las dos Para hacer estas cuentas Y darme cuenta Que en el caso De Amazon La de Intel Queda de 16558 Y la de AMD Queda en 16502 En el caso De Mercado Libre La de Intel Queda en 16717 Y la de AMD Queda en 16683 Recordemos Podemos economizar En varios lados Ese es Un más o menos De cómo ensamblaría Yo una computadora Con un presupuesto Alrededor de 16000 Entre 15000 Y 17000 Pesos Podemos encontrar Componentes más baratos En otras tiendas Podemos ahorrar Por esa parte Por eso Deje esos componentes Aunque ahorita Están un poco Pasados de los 15 Pero Buscándole Podemos reducir A los 15 O inclusive Por debajito De los 15 Unos 14800 14900 Buscándole En diferentes tiendas Y agarrando Una buena Una buena oferta Una buena promoción Y pues bueno Andan Este Este fue La segunda parte El segundo capítulo La continuación Del video Del ensamble De 10 mil pesos En este caso Un ensamble De 15 mil pesos Como vimos Está un poquito Pasado Pero Si hay posibilidad De reducir Ese exceso Que tenemos Buscando Diferentes Ajustes Diferentes Compras En otras tiendas Nuevamente Esta es Mi recomendación Que les hago yo Cada uno de nosotros Tenemos la posibilidad De buscar en diferentes tiendas Ahorita Podemos Darnos cuenta De que tal vez Si buscamos una tienda Donde ya me la vendan Ensamblada Tal vez Buscándole por este lado Me puede salir Un poco más barata Ya que ellos Compraron las tarjetas Gráficas Cuando no estaban Tan caras Y tienen en stock Entonces Por ahí hay que jugar Hay muchas tiendas Donde te ensamblan Las computadoras A tu gusto También Por ahí podemos Buscarle Y encontrar un muy buen precio Y pues bueno Banda Espero que les haya gustado Nuevamente otro video De este tipo Si veo que les sigue gustando Seguiremos Seguiremos haciéndolo No tan seguido Como este Que le di varios videos De intermedios A este Haremos 20 mil 25 mil 30 mil Ya de ahí A lo mejor Nos brincamos De 30 a 40 mil Hay muchas Muchas opciones De ir jugando Con estos presupuestos E inclusive Si vemos Que les gusta mucho Y quieren Que hagamos Específicamente Computadoras dedicadas Que me digan Sabes que Yo quiero Una computadora Para arquitectura Yo quiero Una computadora Para diseño Gráfico Yo quiero Una computadora Para la escuela Simplemente También podemos Hacerlo También podemos Hacer ese tipo De variantes De ensambles Porque dependiendo Del uso Que le vayas a dar A una computadora Puede variar Un poco Los componentes Internos Si puede variar No necesariamente Pero si puede ser Entonces Hasta ahí Se las dejo Espero que les haya gustado Ya saben Si no se les olvide Hago directos Todas las noches En twitch.tv Barra ElprimoJoxe O Arroba ElprimoJoxe En twitch Y Dejen su like Si les gustó Su dislike Si no les gustó También Sus comentarios Que le cambiarías Que le mejorarías Que le Tú Que 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 cambios harías En estos ensambles Que Desde tu punto de vista Merece más la pena Invertir Y que Merece la pena Reducir costos Y No se les olvide Suscríbanse Si no lo han hecho Nos vemos en el próximo video Adiós Subtitulado por Jnkoil